Esta es la bolsa misteriosa. Aquí hay algunas figuras. Dentro de la bolsa hay figuras iguales a esas. Voy a meter la mano en la bolsa, voy a escoger una figura y sentirla. Y antes de traer la figura afuera voy a indicar qué figura es. Voy a meter la mano en la bolsa, voy a meter la mano en la bolsa, voy a meter la mano en la bolsa. 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 Yo he finalizado esta actividad. ¿Quieres intentar? Esto es la bolsa misteriosa.